Ahocha.info Bueno, aparte de una obra de arte y una solidaridad con los muchachos y con la gente que estaba luchando contra esta injusticia era señalar también lo que para mí es los que están detrás orquestando todo este clima de represión y yo apuntaba directamente al Poder Judicial, al Poder Militar, a la Policía y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como artífices también de esas políticas represivas y propiamente al estatus quo político que también blanquea el fascismo da la razón a la Guardia Civil porque su opinión o su visión de los hechos siempre prevalece sobre la de los ciudadanos y bueno, yo atacaba ciertamente a esos tres estamentos que me parecen también como un ejercicio de libre expresión primero lo hice al par de días que salió la sentencia a principios de junio y nada, fue así como, bueno, salí yo solo a la calle una noche entera y tenía esa pulsión y lo hice y bueno, ese pues lo tapó la empresa de su contrata de limpieza, el ayuntamiento y nada, como había sido una cagada y tal, así como una mala praxis pues me cedieron el otro muro y ya ese fue como con la convocatoria, con los padres y las madres y fue como un acto así más de solidaridad, ¿no? del colectivo y aquel ya sí fue atacado, pero ya por la ultraderecha por los grupos fascistas, España 2000, Falange y otros grupos de derecha, ultraderecha valenciano habíamos encontrado como una causa una acción artística y política que es como siempre ha sido nuestra intención a través del arte hacer política o hacer política tras el arte, sí habíamos encontrado como una reivindicación que nos parecía justa, necesaria acorde al momento también y bueno, que además pues a la vista está que crea un rechazo muy fuerte dentro de los sectores más conservadores y claro, luego todo eso está amplificado por los medios que hacen que estos movimientos ultrafascistas se blanquean como movimientos espontáneos como ciudadanos indignados que ese tipo de actuaciones en un muro público no puede crear crispación en la sociedad cuando justamente nosotros hacemos política en los muros para no para crear crispación pero sí para crear debate porque nosotros pues hemos pintado muchos muros en muchos lugares y bueno, pues tratábamos temas como la solidaridad no sé, pues homenajes a la lucha de clases a los trabajadores y trabajadoras a muchos colectivos contra la homofobia, contra el racismo hemos hecho como muchos tipos pero sin embargo te das cuenta cuando aparece un tema vinculado a escalerría que la cosa, ahí sí no hay un consenso ni siquiera dentro de la izquierda institucional de España, ¿no? del Estado y ahí entonces nos dimos cuenta que es una lucha que merece la pena dar desde el arte por lo menos y bueno, y obviamente en todas las otras o sea que de alguna manera es una visión de que el arte en todas sus ramas es una herramienta para combatir injusticias o para hacer pensar tomar conciencia de temas importantes y lo hacemos igualmente tomándonos muros también hacemos teatros en las calles en los centros sociales primero que nada gracias por invitarnos gracias a los padres y a las madres por permitirnos poder llegar aquí para seguir expandiendo pues esta muestra de solidaridad con sus hijos e hijas con sus hijos e hijas con sus hijos e hijas en las calles de la vida y mire la verdad